7-0-1-0-6-6-3-1 bueno ahí sí sirve para eso para recargar 7-6-3-7-1-4-9-3 6-3-1-6-3-1-4-1 7-2-5-0-2-4-7-9 7-8-7-8-4-0-8-1-8-7 7-3-3-3-3-5-0-6-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 no dio vergüenza en la farmacia quiero champú para piojo ay lo siento disculpen tengo una amiga que tiene piojo o sea que la nadie le pasó la vergüenza por no te preocupes tenerlo por seguro que esto va a quedar entre nosotros y nadie más y así de casualidad también tuvo para el mío qué cosa que los vio no dejan cortar a la angie ay cierto pasame 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 si quieren eso si quieren eso pongan los patacones te lo escucho a trachita dice numero por numero para mandar por un comidon numero por numero y me equivoco ese comidon depende de vos si aquella mariscada vamos a escucharla ahi voy 7 7 5 1 1 4 2 1 repito 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 7 7 5 1 1 4 2 1 ay ma! ay yo no me quedo como mentirosa es mentiroso que no me quiera mandarla conmigo digaselo en ingles 7 7 7 7 5 1 5 1 7 7 5 1 7 7 5 1 4 1 2 3 4 5 6 7 7 7 1 1 1 buen viaje mi amor dice Sandra olivar 5 5 5 o olivar bueno entonces nos vamos despidiendo porque tenemos que regresar hasta la casa así que feliz noche para todos nos despedimos adios hasta luego hasta la próxima vamos nos vamos nos vemos ha sido un gusto saludarlos a todos hoy andamos toda la plaga aquí va no me quedo nadie 2 que 3 es cierto que falta nada más lo siento se te fue pero vos lo traicionaste de primero yo creo que por eso no 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 vos fuiste con 2 él me dijo la última vez le dije seco por fin al final porque estás lista y le dije se deprimió se deprimió si si pobrecito chile pobrecito el seco ay grosera más que aguanto la de diada el seco por gusto no voy a comentar algo porque no 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 por respetar al seco ah si se puso quieta el te hizo cambiar porque la alejandra es rebelde no cambia viejo dice me siento culpable de haber puesto ese comentario pero fue por tu bien angie ya te vas a despiojar dice en que video que se subió que yo tenía que un piojo ella estaba juntando el piojo ay yo me acerque y dijo la angie tiene piojo es que yo le vi un montón de cosas aquí ve es cierto en los de los elotes yo le vi un montón de cositas aquí que andaban caminando pero yo pensé que eran pulgas pero no me imaginé que piojo no me imaginé pulgas garrapata pensé que era pero piojo no ay no eso le movían los pensamientos a la pública pero es que piensa la angie creo que es inteligente lo único que le dio la angie es que sacarlo y luego para que veas que todos estamos con vos las bichas te van a dar un abrazo grupal si yo si ahí van las bichas abrazo grupal son mas amigos son mas amigos son mas amigos dale por dale por no no vamos a ir y para que no se sienta mal ella cuando la llenemos de polidol vamos a hacer videos no no por eso la lleve yo a la farmacia se siente mal ahorita aquí hay pisa ay no que asco mi papi me dijo que no me juntara con ella porque tiene piojo no no ustedes no ustedes porque cuando dijeron que tenía piojo ay no piojo piojo me alejo me alejo ah yo ya desde que mi tía la la despulgó la primera vez yo ya sabía y no me dejaron de ella solo que ella me revisaron a mi todavía no tengo hicieron llorar a mi niña hermosa yo no me alejaron de ella para que sintamos lo que siente y entendemos lo que piojo todo ya va a ver angie decís vos quien te hizo sentir mal de las bichas o yo decís la verdad a quien de las bichas fueron las bichas o yo a 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